Música Que triste se quedó mi corazón cuando tu te marchaste Mis ojos de lágrimas se inundaron cuando te vieron partir Solito y muy triste me quedé al ver que te alejabas Y un pedazo de mi corazón al partir te llevaba No me canso de esperar en el mismo lugar que tu me dejaste Porque tengo la fe de que tu corazón todavía me ama Algún día regresarás y aquí me encontrarás esperando tu llegada Ese día llegará y para mí será la dicha en mi alma Solito y muy triste me quedé al ver que te alejabas Y un pedazo de mi corazón al partir te llevaba No me canso de esperar en el mismo lugar que tu me dejaste Porque tengo la fe de que tu corazón todavía me ama Algún día regresarás y aquí me encontrarás esperando tu llegada Ese día llegará y para mí será la dicha en mi alma No me canso de esperar en el mismo lugar que tu me dejaste ¡Gracias!